Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Los ceutíes más pequeños lo estaban deseando. Con el fin del estado de alarma y una mañana soleada, los parques infantiles han recuperado la vida y los niños no han querido perder ni un minuto para volver a disfrutar de las barras, toboganes y balancines. En cuanto se ha enterado que se abrían los parques, a las siete y media ya estaban despiertos para venir al parque. Tenía muchas ganas, así que hoy con mucha ilusión, Comunidad de Reyes. En las instalaciones de la zona centro han dejado volar su imaginación para jugar a los piratas y crear sus propias aventuras. Aunque los juegos estrella de los parques son un clásico. Los columpios. Los columpios. A mí me gustan los columpios ahí, alto. Yo me gustan los columpios también y me los paso súper bien. Por suerte, hay variedad para satisfacer a quienes tienen un gusto diferente. Lo hizo de las barandillas de hacer el mono. La llegada del coronavirus y el cierre de los parques supuso un cambio radical en la vida de los pequeños caballas. Hay padres que consideran que han resultado desfavorecidos con las medidas. Sí, ya llevamos unos días diciéndoselo y ya han esperado muchísimo. Los niños han sido los más perjudicados de la pandemia. Les hemos quitado lo que ellos tenían para jugar. Lo que sí creo que podían haber, o sea, tiempo ha habido para arreglarlo un poquito, porque está un poco, pero bien, la experiencia bien, pero sobre todo por ellos, que ya les tocaba. Que los que más han pagado la pandemia son ellas. Algunos niños hasta se sentían extraños al volver a pisar las zonas de juego, a pesar de todo lo que lo echaban de menos. Deseando de venir al parque, pero con miedo él, porque parece como si fuera una cosa nueva. Esto de tanto tiempo sin poder jugar en los parques, a ellos les ha venido muy mal. Todos coincidían. Ahora toca aprovechar la alegría que transmiten los chiquillos. Pues nada, ya ves, súper ilusionado, sobre todo por las niñas que vuelven y ya ves, ya encantada de encontrarse aquí con sus amigas y todo. Lo que pasa es que lo que estábamos hablando con otros padres, que ha coincidido, que empieza la calor y bueno, tendremos que venir cuando caiga el sol. Y esperan que las cifras de contagios continúen a la baja para que los pequeños sigan disfrutando de lo que les corresponde. Jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!